Hola, soy Yelixa Castro y desde el 2010 me desempeño como ayudante ejecutiva y coordinadora de relaciones públicas para el consorcio HEDS. Entre mis funciones puedo destacar el estar a cargo del HEDS Online Journal, ayudar desde la convocatoria, hacer conexión entre el comité editorial y los autores, estar a cargo del manejo de la publicación, subir toda la documentación luego que esté aprobada a la plataforma electrónica, diseminarla y lo más importante, hacérsela llegar a EBSCOP Publishing para que la suba a sus bases de datos enfocadas en investigación. En cuanto a las relaciones públicas, me encargo de todo lo que es el desarrollo del contenido para el website, para nuestras páginas HEDS.org y Virtual Plaza, así como también de los contenidos y el material que se sube a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest y otros. Y el canal de YouTube, claro está. Como si fuera poco, también sirvo de apoyo a todo lo que la directora ejecutiva maneja diariamente. También doy apoyo a los recursos expertos, a consultores y otros colaboradores en todas nuestras iniciativas para poder darles un mejor servicio a todos ustedes. Así que les invito a que vayan a nuestra página HEDS.org para que conozcan un poco más sobre nosotros y en la sección de Contact Us tienes toda nuestra información para que puedas comunicar. Para nosotros es un placer servirles. Gracias.